En 10 horas, en el mismo barrio, dos familias como víctimas. Y en este caso, vamos a estar en vivo en un lugar con nuestro móvil con María Julia Mastromarino. Y tenemos imágenes de cómo entraban los delincuentes a una casa. Yo te lo anticipé, mientras uno de los chicos estaba jugando a la Playstation con un primo, y es la familia, el resto de la familia, el primo que le cuenta a sus papás, los están robando. ¿Por qué? Porque lo escucha, como estaban jugando online, de que estaban sufriendo un asalto. Berazategui, zona sur del Gran Buenos Aires, calles 17 y 143, momentos de terror para una familia. Los delincuentes entraron saltando una reja a la casa y ahí, imagínense el zafarrancho adentro de la vivienda, los padres, el nene jugando a la play, el primo que se entera, la familia, los papás de los primos que van a la casa a ver qué está pasando y se encuentran con los delincuentes saliendo ahí mismo. Fíjense en los videos, los videos dan cuenta de cómo entran los delincuentes. Esto es 17 y 143. La esquina, Berazategui. Los delincuentes van a entrar a la casa. Como entran, saltando una reja. Están armados. Y van, cuando entran a la casa, a apuntarle a la cabeza a un niño. A un niño. Fíjense qué pesadilla tienen que vivir las familias en Berazategui, con dos entraderas en solo 10 horas en el mismo barrio. Acabamos de ver el video de cómo escapan los delincuentes. Tenemos el video de cómo entran también. Ellos se movían en un auto y se van, como vimos recién, en un auto gris, un Honda Civic, de la familia víctima. Entran a robar, cargan, lo que hacen siempre. Entran a la casa, te cargan tu propio auto con tus pertenencias, roban todo lo que tenés adentro, el dinero, joyas, objetos de valor, electrodomésticos, todo lo que sea de valor como para después revenderlo, y con tu propio auto se escapan. Recién hacías mención con respecto a la diferencia horaria y que las zonas son cercanas, menos de 10 horas. En la primera casa entran además a primera hora de la mañana, cerca de las 7, ¿puede ser? Sí, y en la segunda, donde estamos en vivo, a las 14. A las 14. O sea, vos mirá la hora, ¿no? En 7 horas tenés dos entraderas. En menos de 10 horas, dos entraderas en el mismo barrio, en la zona de Verazategui. Ahí tenemos a los delincuentes llegando, ¿no? O sea, fíjate que son las 2 de la tarde. Hay autos que pasan, que vienen, que van. Sí, las calles están un poco más desoladas. Esta es la segunda del día. Con la pandemia, claro. Esto es en calle 17 y 143. Los delincuentes saltan la reja y no van a robar algo que está ahí en el porcho. Van a abrir la puerta y entrar a robar armados, y es este el lugar donde hay uno de los nenes de la familia jugando a la PlayStation, hablando online con el primo y en el momento que entran a robar le dicen entraron a robar a casa. Me entraron a robar, me están robando. El primo le avisa a los papás, los papás van a la casa y el detalle es que cuando llegan los papás del primo los ven a los delincuentes ahí, en ese auto, escapándose y dicen, ¿pero qué? ¿Son nuestros familiares? ¿Son los delincuentes? ¿Quiénes son? No, está horrible lo que pasó. Bueno, estamos en vivo, Augusto. Vamos con María Julia Mastromarino, que está justamente allí una vez más, en el sur del conurbano, tan castigado con los temas de inseguridad. ¿Qué tal? Buenos días, María Julia. Buen día, ¿cómo están? Y muy cerquita del centro de Berazategui. Estábamos hablando recién con José, que fue víctima de este robo, y ahora vamos a su encuentro, de que esto ocurrió a las 13 y 40. Todo lo que relataba Augusto, al mediodía, cuando estaban los chicos acá, en una situación relajada porque estaban jugando. ¿Y qué pasó, José? Buen día y gracias por recibirnos, antes que nada. Buen día. En realidad, lo que sucedió, por unas imágenes de unos vecinos, que es el video que ustedes estuvieron mostrando, se veía que estaba merodeando por la zona una camioneta Suram, una Volkswagen Suram color gris, y daba vuelta por toda esta zona. Se ve en el video que estaciona sobre una de las calles de esta esquina, la calle 143, y luego los malvivientes, caminando, acceden y saltan la reja, e ingresan utilizando ese modo soperándum a la casa. Yo estaba solo, con mi hijo, estaba ultimando las cuestiones hogareñas del almuerzo, y de golpe siento un ruido, y cuando me doy vuelta, estaban ellos armados, amedrentándome, preguntándome con quién estaba. Es decir, estabas con tu hijo y tu hijo estaba conectado con el primo. Mi hijo estaba en su cuarto, jugando a la Play, online con su primo. ¿Y el primo vive cerca? El primo, en otra localidad cercana. Pero dio aviso a otros familiares. Entonces, él automáticamente, al escuchar la situación, le avisa a su papá, y bueno, su papá avisa a la policía y a familiares que estamos cerquita viviendo, ¿no? Es por aquí. Así que bueno, lo que continuó fue que nos redujeron en la habitación de nuestro hijo, y puntualmente, ellos lo que pedían eran dinero. Ellos hablaban puntualmente de dinero, dame el dinero, dame los dólares, dame la plata. Venían específicamente con ese dato. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención, que uno de ellos se comunicaba con un handy. Esto indica que no estaban ellos solos aquí. Se ve que afuera había más gente. Tenían apoyo. Y bueno, pueden imaginarse el momento que ha pasado mi hijo, porque le apoyaban el arma en la cabeza, me decían que le iban a 11 años, que me lo iban a matar. Y el que pasaste vos también, ¿no? Porque de ver esa situación... Igualmente yo como papá, obviamente, traté de estar lo más calmo y cauto posible, porque tenía que estar bien para mi hijo, que el que lo estaba padeciendo más era él, obviamente. Así que bueno, luego me llevaron a mi habitación, porque estaba totalmente revuelta la casa. Lo que hicieron fue terrible en tan poco tiempo y se llevaron de todo. Y yo dinero no tengo. Yo soy un empleado público, un empleado administrativo. Esto obviamente que no es una casa de alguien con dinero, como para que específicamente vengan a buscar eso. No sé ni qué pensar ya. Me da la sensación de que le pasaron un mal dato a esta gente. Pero bueno, a pesar de eso, no dudaron en llevarse y desvalijarnos. En este momento me doy cuenta que se llevaron las camperas. Sí, sí. ¿Y electrodomésticos también? Se llevaron electrodomésticos, se llevaron dinero, poco dinero que tenía. Se llevaron hasta juguetes de mi hijo. Fue muy triste ver a mi hijo que le agarró tipo una crisis de nervios porque un auto que le había regalado mi mamá, que ya no está, también se lo llevaron. Y era un recuerdo muy valorado por él. Y eso lo partió cuando vio eso. Y bueno, luego nos encerraron en el baño. Y después violentaron el portón, el equipo de automatización del portón. Y luego, como no podían abrir el portón, me obligaron a que lo abra. Yo tenía otro control dentro de mi casa porque el control estaba dentro del auto para abrirlo al portón. Le abrí, me volvieron a empujar adentro del baño. Y bueno, luego se fueron. Pepi, ¿cuánto tiempo fue? Calculo que habrán sido 20 minutos. Sí, fueron 20 minutos más o menos. La policía, ellos se fueron y en el momento fueron perseguidos por la policía y por un familiar que pasó y se dio cuenta de la situación, pero no los pudieron interceptar. Ellos se escaparon por una localidad intermedia entre Berazategui y Quilmes, se llama Espeleta, por detrás del cementerio de Espeleta. Erika, sí, Adrián, acá los escucha, José. Muchas gracias, Pepi. José, ¿cuánto daño pueden hacer los ladrones, los malvivientes, en tan poco tiempo, si se quiere, por un lado, aunque para ustedes sin duda habrá sido una eternidad todo lo que estuvieron ahí adentro de tu casa? ¿Cómo está tu nene? ¿Cómo pudiste recuperarlo después de una situación tan crítica? Lo que pasó, mi nene, es lo único que más me importa de toda esta situación. Hemos violado la cuarentena porque no lo quería dejar aquí a mi hijo. Él es hijo único y extrañaba mucho a sus primos. Así que él se fue ayer a la casa de sus primos para que esa válvula de escape, que se ve que la necesita. Así que, por lo que sabemos, pasó bien la noche, pero bueno, ahora vamos a ir viendo y tratar de apuntalarlo porque fue muy terrible lo que pasó. Y por lo que contás... Esto yo no se lo deseo a nadie. Ni hablar. Y pudiste... Sí, decime. ¿Pudiste poner un poco de orden en tu casa, ver si te faltó algo más? Recién acabás de mencionar que se llevaron hasta las camperas todo lo que pudieron, los juguetes del pequeño. Ahora cuando vinieron ustedes, me iba a poner la campera y me doy cuenta que se robaron hasta abrigos, abrigos de mi esposa. Ahora con el transcurso del tiempo que vamos ordenando, empezamos a dar cuenta que se llevaron más de lo que nosotros pensábamos. Además, aparte cosas hasta sin sentido porque llevarse juguetes de un nene no tiene nombre. Es una cosa que no se puede creer. Y bueno, ya me voy a ir dando cuenta de más cosas. Surgieron más cosas de lo que me imaginé que se iban a llevar. Y bueno, a la vista está lo de la campera. ¿José? Quiero destacar que la policía se ha comportado, que han venido, vino un fiscal, vinieron inspectores, hicieron todo lo pertinente, los peritos con respecto a las huellas digitales. Claro. En ese sentido, a pesar de lo lamentable y la situación tristísima que pasa, las fuerzas, ¿no? Porque los móviles están destruidos. La verdad que yo he notado, a pesar de todo lo que uno vive, que la policía se ha portado bien. No puedo decir lo contrario, la verdad. Buen día. Dos cosas quería preguntarte. La primera, si tenés idea, cómo entraron, si tenían algo para forzar la puerta o la patearon o la empujaron. Y la segunda, vos mencionaste que lo amenazaban a tu hijo, llegaron a apuntarle con armas, a amenazarlo de muerte. Sí, sí, sí. Eran tres. Si bien en el video, en esa parte del video se muestran que dos, eran tres. Entonces, a mi hijo, sí, la verdad que el trato fue un trato violento. Todo el tiempo, que si yo no le daba el dinero que ellos vinieron a buscar, te lo mato, te lo mato, y le apuntaban en la cabeza, le apuntaban en el pecho, le apuntaban por el cuerpo. Yo estaba sentado al lado de él y lo abrazaba, yo tratando de estar lo más tranquilo posible, porque tenía que contenerlo. Y el nene estaba en shock. Y sí. Y con respecto a lo de la puerta, el día anterior a la tarde, porque como él pasó esta cuarentena, se vio bastante afectado por estar solo, y nosotros la cumplimos a rajatabla, para cuidar la salud de todos, le adoptamos una perrita, porque nuestro nene estaba necesitando de una compañía, ya que estaba todo el tiempo solo. Entonces, antes de ayer a la tarde, decidí comprar tipo un cerrojo, que es una cadenita que va en la puerta, como para que nuestra pequeña perra pueda salir aquí al jardincito a tomar solo, a hacer sus necesidades. Y mi hijo, dentro de su inocencia, accionó la cadenita y lo abrió, y no me comentó que hizo eso. Estaba la puerta entre abierta. Esa es la oportunidad que seguramente ellos vieron, como para ver la posibilidad de entrar. Violentaron igual la cadena y entraron. Si ustedes quieren, le muestro la cadena. Sí. A ver. Es esto. Sí. Que esto permite que la puerta quede entreabierta. Claro. Él, en su inocencia, creyendo que podía hacerlo, no me comentó, porque obviamente yo no iba a dejar que haga eso y dejar la puerta en esas condiciones. Y la alegría de tener la perrita que va a darse cuenta, pobrecita. Ahora, José, por lo que vimos también en el video y todo lo que contaste, ya con la actitud que venían, es como que casi que hubieran logrado entrar, ¿no?, como a como diera lugar. ¿Tu esposa está bien? ¿No estaba en el momento del robo, José? Mi esposa estaba trabajando en ese momento. Ella estaba en su trabajo. Los dos somos empleados públicos del hospital de Berazategui y ella estaba trabajando. Empleados esenciales. Y yo estaba en mi casa con mi hijo. Empleados esenciales. Estamos para lo que se necesite. José, te agradecemos mucho que nos hayas recibido y ¿qué podemos decirte? Que ojalá que las imágenes estas que compartiste con nosotros puedan unirse a otras con cámaras de seguridad, que haya identificación y que haya más presencia también de las fuerzas federales, ¿no? Hace unos 15 días hablábamos de la gran cantidad de efectivos que iban a desplazarse, sobre todo en Conurbano. Ojalá que Glew, Berazategui, Quilmes, Espeleta, como vos menciones, no queden fuera de ese mapa tan necesario de los efectivos federales en estos días. Gracias, José. Sí, muchas gracias. Y quiero aclarar y pedir que, por favor, exista esto que tanto estamos pidiendo, que se llama justicia. Que nos garanticen a la gente de trabajo, a todos nosotros, que nos garanticen un poco más de calidad de vida. No puede ser que yo ahora esté diciendo que la saqué barata. No puede ser, porque yo no la saqué barata. Yo no sé cómo va a quedar mi hijo después de esto. Y yo no la saqué barata. Si hubiese justificado que nos maten, y ahí iban a hacer algo las autoridades de este país, ¿cómo puede ser que sigan surgiendo estas cosas? Nosotros somos gente de bien, somos gente que no le hacemos daño a nadie, somos gente trabajadora. La muletilla de que pagás todos tus impuestos, ahora lo entiendo, porque yo pago todos mis impuestos. Y me rompo el alma. Cabe destacar que hasta me robaron las herramientas de mi trabajo. No solamente me sacaron mi auto, sino que me robaron hasta el bolso que yo tenía de otra actividad que hago para poder llegar a fin de mes. Me robaron hasta el bolso de trabajo. Me quedé sin mis herramientas para poder trabajar. Un testimonio como el tuyo, José. Eso quería decir. Estimamos que llega a quienes una vez más tienen que repensar la cuestión de la falta de seguridad. Ojalá, ojalá por todo el testimonio que acabamos de compartir con vos. Te mandamos un abrazo y gracias, Pepe, y a todo el equipo también ahí en Verasatay. Gracias a ustedes. Hasta luego. 13 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a escuchar. Te mandamos un abrazo por internet.